Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo estamos petando últimamente con Xenoverse 2, con el Festival de los Universos, con las recompensas y hoy os vengo a enseñar algo que me gusta mucho enseñaros porque a mí la personalización de las ropas en Dragon Ball Xenoverse 2 me parece increíble, me parece bestial y tenéis el Festival de los Universos y esta semana tenéis la bonificación de la patrulla de élite que gracias a ello estamos intentando quedar en los primeros puestos y gracias a ello tenemos, pues estamos en el puesto 157, vale y hemos conseguido ya 49.671 puntos y esta semana 37.000, os podéis unir a los directos porque en los directos pues hacemos un montón de cositas y jugamos juntos y podéis conseguir puntos pero hoy os voy a enseñar una ropa personalizada que a mí me llama bastante la atención además también tenéis nuevos maestros por así decirlo en el Festival de los Universos que os van a dar como por ejemplo bueno nuevas camaraderías que os van a dar un montón de recompensas como por ejemplo yo he completado hace poquito la camaradería de Gohan tenemos a Mr. Satan, el Android 16, Goku Ultra Instinto que está a punto de subir pero, pero, tenemos Gohan, vale, que, que bueno, que lo hemos completado, ¿no? ¿Qué es esto? esto no lo sabía voy a seleccionar algo Ultra Instinto tu personaje está en el universo seleccionado, tu selección reflejará si se cumple con las siguientes condiciones vuelvo a la pantalla de título, empiezas a una misión o entras en combate aviso a múltiples aviones distintas, pero no me voy a perder nada, no me voy a perder nada, no me voy a perder nada bueno, tenemos algo Ultra Instinto vale, que os quería enseñar hoy, ¿vale? porque es muy interesante todo lo que están regalando o todo lo que están dando mediante personalizaciones en Dragon Ball Xenoverse 2 pues yo os quiero enseñar la ropa, espera, lo voy a hacer aquí, del Android número 17 personalizable hay una de las cosas que me gustan muchísimo y es que están sacando ropas personalizables yo deseo la de Jiren para hacerla del hermanito, ¿vale? el marcianito pero en este caso me han regalado, gracias a esos 9000 de la primera semana, 500 puntos la ropa del Android número 17 personalizada, ¿vale? que consta de 3 partes, ¿vale? lo tenéis aquí, consta de 3 partes la parte superior, la parte inferior y las botas ¿qué os parece? si nos ponemos este traje y vemos como queda con nuestro personaje para ello nos tenemos que ir arriba vale, tenemos aquí la ropa del Android número 17 podríamos personalizarla, ¿vale? aunque a mí me gusta mucho la que llevo ahora de Vegetto en los directos ¿vale? aquí no tendríamos nada bueno, podríamos añadirnos podríamos ponernos algo, pero el Android aquí no lleva nada o sea, es decir lo dejo tal que así, ¿no? y luego como personalizable tenemos las botas del Android esta sería la ropa del Android ¿vale? que podemos perfectamente personalizar a nuestro gusto a nuestra imagen y semejanza ¿vale? si lo queremos así, pues así si lo queremos asado pues asado mate cura mate cura sao mate cura sao ¿vale? mate cura sao vamos a ver cómo es el Android ahora no recuerdo la ropa del Android 17 Android 17 ¿cómo es la ropa del Android 17? vale, es que lo estamos haciendo igual pues igual tal vez no estaría bien vale, pues nosotros lo que podemos hacer perfectamente es ponerle el pañuelo de color violeta, por ejemplo esto se lo podemos poner uff, es que blanco un color marrón estaría bien, ¿eh? blanco estaría es que me falla esto, ¿sabéis? uff, pues este no está mal, ¿eh? este no está mal los pantalones podrían ser blancos también el cinturón puede ser amarillo la hebilla nos da igual la hebilla nos da igual ostras se puede personalizar el eso está chulo, ¿eh? que se pueda personalizar uy, ¿qué color le metemos a esto? mira, este no está mal luego tenemos luego tenemos los pies que los pies los podemos hacer amarillos también esto lo podemos hacer blanco las puntas sí que las podemos poner así ah, los cordones los cordones ya tenemos ya tenemos una ropa del androide personalizada lo que no me acaba es es esto, ¿sabéis? o sea, este sí ¿qué os parece ir así? prefiero el amarillo es que blanco demasiado blanco prefiero el amarillo sí, sí sin duda prefiero el amarillo gente si tenéis vosotros el traje del si tenéis el traje del androide 17 podéis pasármelo si queréis y a través de Twitter podéis enseñarme vuestras modificaciones a mí me encanta veros a vosotros y ver vuestras modificaciones ¿qué os parece? si lo probamos si lo probamos si hacemos una misión y yo que sé lo probamos una misión donde esté el androide podría ser mira, esta está mira, esta estaría muy bien además, ¿qué me dan aquí? mira, cambia el futuro mira, y no lo tengo ¿podríamos hacer esta misión? para probar el androide ¿eh? ¿podríamos ir con Toransa del futuro? está muy bien la ropa pero a través de redes sociales de Twitter, por ejemplo me podéis enseñar vuestras creaciones sería brutal vale, para ello me voy a ir con este Gohan San y me voy a llevar a Trunks del futuro de Dragon Ball Super me voy a llegar a estos dos ¿vamos a probar la misión? oye, pues la ropa personalizable del androide 17 me ha gustado me ha parecido bastante curiosa bastante interesante vale, vamos a pegarnos recordad que tenéis las bonificaciones que os van a dar un montón de puntos le voy a hacer un bueno, podría hacer un tutorial ¿se está yendo? vale si te vas, te vas el modo bestia con esto ¿cómo puede ser? madre mía voy a tope voy a tope con el con el rugido gigantesco mira, uno se ha ido fuera mira, ahí tenemos la ropa del androide ahí está el 16 ahora estoy en modo androide fuera vale pues está muy bien la ropa que hemos completado y con el modo bestia ostras, Tel casi que me gusta bastante me gusta muchísimo con el modo bestia esta ropa del androide personalizada se podría personalizar de más formas pero bueno vosotros si la tenéis quiero que me que me enviéis vuestras personalizaciones porque sería brutal veros, escucharos a mí me gusta la ropa del androide personalizable y con el modo bestia queda muy bien mira me han dado la habilidad cambiar el futuro 480 puntitos que nos llevamos sin más así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo traeré más personalizaciones traeré más cosas al canal tenéis que estar atentos darle al botón de like suscribiros activar la campanita porque se vienen muchas cosas antes del Sparking Zero otra cosa tenemos el canal secundario oficial que lo tenéis en la descripción me podéis seguir subimos noticias y novedades de videojuegos estamos jugando en directo al Dragon Ball Z Kakarot que eso es muy importante y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao chao chau 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 chau